Muchas gracias, tú también, esperemos que pase precioso. Yo lo que les quiero contar es que en OptiCabrioso, con tu receta médica, no sabés los descuentos que tenés. De por sí ya, si pagás con débito o... No, con débito o al contado, tenés 20% de descuento. Pero si pagás con las tarjetas de crédito, tenés un 10% de descuento. Y además, sabés que OptiCabrioso está cuidando siempre tu salud visual con todos los filtros que tienen que tener los lentes para cuidar la salud de tus ojos. Y además tienen promociones todo el año. OptiCabrioso, te dije dónde queda, queda enfrente a donde era la jefatura de Montevideo, ahí en San José 1260. El teléfono es 2901-25055. Y si no, también lo tenés en Ciudad de Canelones. Y si no, también te metés en la web, ponés Brioso con doble Z, vas a llegar y te vas a enamorar de todas las promociones. Ahora nos vamos, vamos a seguir viajando. Vamos con Javier Moreira, vamos a ver la llegada de la Vuelta Ciclista a Paysandú. Vamos a conversar con él. Bajo un gran marco de público, después de tres años, volvió la Vuelta Ciclista del Uruguay aquí a Paysandú, de la heroica Paysandú, en una semana muy especial, dedicada a la Semana de la Cerveza. Mucho tiempo que no llegaba la Vuelta Ciclista, bueno, en la Semana de la Cerveza y la fiesta de Paysandú. Que Paysandú, la gente viva el ciclismo acá, con la llegada de la Vuelta, la verdad que un día muy especial. Reiniciamos con una Vuelta Ciclista del Uruguay, la edición 77, en la cual hasta ahora está saliendo, gracias a Dios, todo bien. Pero esto es un evento por sí mismo, que convoca, como ustedes verán, muchísima gente que genera esa magia de estar esperando la llegada, y bueno, contentos de estar recibiendo este año la Vuelta. Con el objetivo final de promover el turismo, de promover el trabajo y el ingreso para todos los anduceros. Vos ves lo que es en este momento la Vuelta Ciclista. Están todos estos puestos alrededor de la gente, todos trabajando y muy contentos. Sí, un día de fiesta. Después de muchos años, logramos que la Vuelta pueda venir a Paysandú nuevamente. Así que estamos con muchas ganas de recibirlos. Y bueno, sobre todo la gente que está acá, que está expectante, porque es una fiesta que es de la gente en realidad. Vinieron a esperarlo como todos los años, que podemos acompañar alguna llegada a la Vuelta. Siempre estamos ahí para esperar al papá. Sí, la llegada está a una cuadra de donde estudiamos y bueno, logramos recibirnos de licenciado y bueno, es muy lindo porque también es la tierra de un medallista olímpico que hace ya 22 años que lo tenemos. Agarré porque mi papá también hace y le gusta y hace en la escuelita hace poquito que empecé, cuando empezó las vacaciones, por ahí en enero. Nada, es una escuelita que van varios chicos de todas las edades y son distintas categorías de mountain bike y ciclismo route. A mí me gusta también el fútbol, pero a mí también me gusta la piscina. No, 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 no.